Cumpliendo un sueño, cumpliendo su luna de Avellaneda, cumpliendo la militancia de este centro de estudiantes que nos acompañó en tantas marchas, nos acompañó porque ellos estaban luchando y nosotros estábamos tratando de gestionar todo esto. Les decíamos, esto va a ser realidad porque la música popular, porque la cultura, porque si miramos enfrente, la educación de los trabajadores, la formación en la educación para todos los trabajadores, la formación en el arte, la ciencia y la tecnología, es la Argentina que quiere Daniel Scioli, es la Argentina del desarrollo. Muchos hablan de cambio, ¿qué es cambio? ¿Qué es cambio? ¿Una permuta? Realmente cambio es algo vacío, pero realmente nosotros tenemos propuesta por propuesta lo que queremos hacer y lo que queremos hacer es esto, pueblo y patria. ¿Va a poder con el gremio docente, Vidal? ¿Cree que va a poder? Ella dice que se va a reunir, yo no sé qué va a ser, pero realmente nosotros hemos trabajado muy, muy bien, gracias a él, me habrás visto con los educadores, siempre luchando ellos por sus derechos y por los derechos de todos los alumnos y espero que sigan así, transformando la educación en la próxima gestión. Uno más de Jorge, el gobernador y la presidenta, que bueno, con esta unión de esfuerzos de la nación, la provincia y el municipio, en particular el desarrollo en este municipio, Jorge ha hecho una obra pública extraordinaria y bueno, el vecino nos ha premiado con su voto y con la continuidad, así que estamos muy contentos y esta es una muestra de las cosas lindas que estamos haciendo. Estamos cuando realmente es el intendente y mis compañeros de obras públicas. En realidad, Jorge le ha dado la educación, ustedes ven todos los jardines que hemos hecho, materno infantil, el Roma, varios centros culturales, no solo esto, el Instituto de Cine. La verdad que, bueno, Valleanera es un ejemplo, no solo con urbanos, sino comparado con Ciudad de Buenos Aires, de inauguraciones y cosas que se han hecho. Pensemos que tenemos un presupuesto mucho más chico que Ciudad de Buenos Aires y así, y hemos hecho cosas muy importantes. La verdad que estamos muy contentos y el vecino creo que por eso nos acompañó. En producción nosotros hasta ahora, fundamentalmente si pensamos en lo que ha sido Sean para nosotros, como principio de desarrollo, ha sido casi dos años y lo está creciendo. Fernando, Ferro incorporó, lo dice uno de sus dueños, más de 400 personas en dos años, entre otras cosas por el plan Procrear, que lanzó el gobierno nacional, que se han hecho más de 190.000 viviendas. La verdad que, bueno, y todas las pymes de Avellaneda tienen trabajo. Están un poquito complicadas las que tienen relación con la exportación, pero bueno, próximo gobierno, esperemos que sea Daniel, tiene que corregir ese tema de una paridad cambiaria complicada para exportar, pero bueno, eso va a ser gradual y esperemos que no venga ningún creativo a hacer alguna macana, porque si realmente se produce algún cambio brusco el 10 de diciembre, solamente lo van a pagar los trabajadores.